¡Gracias! ¡Y la gente más chalebre! ¡Gracias! ¡Está recordando tus mentiras! ¡Hazlo encontrando todas cosas y... ¡Yo me marcharé! ¡Me iré lejos y nunca me vuelvé! ¡ verified! Internet son los sentimientos de Tucci y de los Ángeles Pero ustedes, hermanos de Puyas, para el Camullo del Combo, Júcia de los Ángeles, recorriendo a todos los cursos, Ronda de Luzas Curima, Hermano Lino, Ronda de Luz, Vinicius de Márez, para el Camillazo, ¡ahí! No marcharé, escucha, mujer, dice, de lejos, lejos de este lugar, lejos, no veré, dice, de lejos, muy lejos de este lugar, se volveré, mi amor, recordando tu vida, recordando tu expresión, recordando tu expresión, la familia de Marona, con cariño, para ti, Perú, para ti, Muña, para ti, Juiza, y para los distintos de los concursos, con cariño, y los bailes de Rodríguez, ¡ajá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Con la telemujer, arriba, arriba, arriba! ¡Con la telemujer, los bailes, ¡con la telemujer, ¡con la telemujer, y la telemujer, y se lo haría, y se te llamaré, te llamaré, que cuando te llama mi corazón, te buscaré, te buscaré, que cuando te busca mi corazón, ¡y la voz! ¡Para eso, sí! ¡Ahora! ¡Que nunca me digas, que te bloque! ¡Para eso, sí! ¡Isa! ¡Que nunca me digas, que te muestre! ¡Nunca me digas, que te bloque! ¡Isa! ¡Trancita las señas, salga arriba, y se te va a ir, ¡arriba, ¡arriba, así! Levanta los bolsos, los bolsos, arriba, bolsos, arriba, bolsos, arriba, bolsos, arriba, botellas, arriba, Si me te llamo en Roma, y aquí está Lucía Rosales, vencer con Camino, y esto, jura conmigo, salud, salud, Te llamaré, y cuando te llame mi corazón, te buscaré, Cuando me buscas mi corazón, te escribiré, lo que me dice el corazón, te escribiré, te escribiré, lo que me dice el corazón, lo que me dice el corazón, Cuando me vayas de este lugar, te escribiré, lo que me dice el corazón, te escribiré, lo que me dice el corazón, te escribiré, lo que me dice el corazón, Porque me escribiré, lo que me dice el corazón, te escribiré, lo que me dice el corazón, Así, 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 sube las manito para arriba, 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 sube las manito para arriba Así, 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 así Suavecito, ay que rico, sabrosito Sigue rico, sigue el sabor Sigue rico, sigue el sabor Así, así Lo de la pachita va a saber Bien, pancha, panza de aire Perduta, panza de aire Bien, pancha, panza de aire Soñando, soñando Así, así Soñando, soñando Así, así Lo siento, gozando Así, así Señorito Suavecito, la familia Gómez La luna La luna huequecita La luna huequecita La luna huequecita De la luna huequecita De la luna huequecita Buena cintura, duele Buena cadena, duele Buena cintura, duele Sancuré, mami, sacuré ¡Sacúle, mami! 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 Y un, dos, tres, el bacito. Uno, tres, el bacito. Uno, dos, tres, el bacito. Uno, tres, el bacito. Y vive Ronald. Para los cosillas. Ahí, 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 ahí. De arriba, de arriba. Ronald Larrera. Saludos a la salud. Rope el taquista, Rope. Rope el taquista, Rope. ¡Dale! ¡Hace el bracito! 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 ¡H ¡Suscríbete al canal!